Las criaturas de la noche por Hubertus el Calvo Traducido del latín por su hermano en oración, hermano Johann Marcus Sobre la monstruosidad Tú, que me lees, sabes que existen monstruos engendrados por la noche Y criaturas nocturnas El libro maldito de Abdul, Al-Adred, es tajante en esto Lo que no está muerto Espera Eternamente Desgraciado quien conoce ese libro Desgraciado aquel cuyos ojos buscan esos sucios textos Desgraciado aquel que implore a las piedras verticales Porque librará a los poderes de la oscuridad Sobre el pozo Las aguas estancadas son un recuerdo de los hombres Debajo de su tranquila superficie Esperan las bestias con garras Conocidas por los iniciados Como los profundos Esperando a su presa El profundo lo coge Y lo arrastra Hasta el abismo Por donde nada el cruel dios Daegon Que venera aquel cuyo nombre No puede ser pronunciado Sobre las bibliotecas Desgraciado quien libere al vagabundo Desgraciado aquel que encuentre entre los libros Al vagabundo errante Porque regenerará al vagabundo que viene de otras esferas Él cree que el vagabundo no existe Él sentirá el abrazo de la muerte porque En los ojos del vagabundo Los libros no son más que sueños Las piedras No son más que el viento El vagabundo sabe Cómo apoderarse del imprudente Sobre la discordia Aquel que habla no sabe Y cree que es capaz de matar a las criaturas de la noche Loco El diablo es conjurado por la ciencia Y el secreto Aquel que merodea por los libros Perecerá a manos de la daga Aquel que vuele por las oscuras cavernas Chillará de terror Aquel que nace en las profundidades Se evaporará Pero aquel que cree que conoce No sabe nada Aquel que sabe No dice nada Sobre la muerte Hay dominios más terribles que la muerte Es decir Lo que no está muerto Espera eternamente Cada criatura es conjurada Y no muere Sino que regresa a sus orígenes Un monstruo Una ciencia El acero mata al vagabundo que nunca muere Nota del traductor Aquí termina el manuscrito de Hubertus Que murió en la biblioteca del convento de Taruela En el año de nuestro señor 1666 Requiescate impache Sino Nomura Toma ¿Qué? Gracias.